Oye, déjame decirte algo, ¿eh? Si esa criatura que tú estás esperando ahí no es varón, prepárate. Te voy a mandar al basurero donde te recogí, ¿ok? Señorita Tamara, ya puede pasar, los resultados están listos. Está bien, gracias. Mírame, si tú crees que tú vas a pasar sola para allá adentro, te está volviendo loco, ¿ok? Estúpida, si yo no voy, tú tampoco, estúpida. Vamos a ver, prepárate, muévete. Este es rápido, cuenca. Espera, lo primero. Bueno, pues, antes de empezar, me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle qué le pasó, por qué tiene esos golpes en la cara. Se cayó de las escaleras y otras cosas más que a usted no le importan, ¿ok? Bueno, señor, mil disculpas, pero yo tengo que saber qué pasa porque eso le causaría problemas al bebé. Ya lo ves, por tú estar de bruta, la enfermerita esa se está preocupando por ti. A ver, ¿y lo he necesitado cuándo? Dime, ¿para cuándo? ¡Ah! Tú siempre te torpes. No, señor. Y la bruta. Tranquilo, yo la puedo ayudar. ¿Lo he necesitado? Dígame. Sí, ya voy a buscar al doctor para que le entregue los resultados. Pues, muévase, muévase. ¡Muévase! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mi hermano, no te nubes, por favor, no te nubes. Dios mío. Siempre más corcel. Ayuda. Si no tengo un niño, se va a deshacer de mí. Dios mío, yo sabía que algo te va mal. Pero, padre, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Tú no puedo ayudarle. ¿Qué escondes ahí? Nada, doctor. Solo estaba esperando para darle los resultados a la chica. Acompáñame a darle la noticia a la feliz pareja. Tú, ya sabes lo que te dije, ¿ok? Si esa criatura que tú estás esperando ahí no es varón, te vas a ir con ella al basudero de donde te saqué. ¿Me entendiste? Señor, todo va a salir bien. No te nubes. Sabes muy bien que soy capaz de hacer eso y más. ¿Y tú? ¿Tú qué, eh? ¿Crees que yo no me he dado cuenta de todo lo que tú estás haciendo, eh? De que lo estás espiando. Ten cuidado con lo que tú tramas, eh. Que yo soy capaz de hacerte mucho daño. Cuidado, eh. No, señor. Tranquilo y disculpe por los inconvenientes, pero yo no estoy tramando absolutamente nada. Eso espero. Eso espero. Bueno, pues, el doctor casi viene para que él chequee los resultados. Está bien. Solo espero que sea varón. Vamos a ver, vamos a ver. Doctor, dígame varón, muchacho. Tiene que esperar un momento para ver la máquina auditiva, a ver qué es el resultado que nos da, ¿ok? Sí, solo deme un momento para revisar. ¿Por favor? ¿Sí? Disculpe, me gustaría hablar con usted, Andy. ¿Y tiene que ser ahora? Sí, sí, es una emergencia. Discúlpeme, pero esta es más terca que una mola. Así mismo la mía. Tengo que tenerla amarrada porque no sabemos lo que es capaz, eh. Bien hecho, bien hecho. Solo deme un momento y ya regreso, ¿ok? Sí. Ya sabes, eh. Espero que esa criatura sea varón para que no te vaya mal a ti. Doctor, lo que quería decirle es que esa chica está en peligro, mire. Me dio un papelito, que su esposo lo que quiere es un varón. Eso no puede traer serio problema. Jordania, esto no significa nada. Tú tienes que meterte en tus problemas personales. Señor, pero que usted no lo está entendiendo. Esta chica corre peligro y su bebé. Ningún peligro. Él te está haciendo lo correcto. ¿Ok? Vamos. Regresé. Doctor, dígame. ¿Sávarón? Tranquilo, tranquilo. Déjeme y le verifico, ¿sí? Tienes que ser varón, no es un tacho. Tranquilo, campeón. Ya ahí la verifico. Respire. Doctor. ¿Sí? Disculpe de nuevo, pero me gustaría decirle al señor que no importa si es hembra o varón. Es una criatura que ya va a traer al mundo y de igual manera tienen que quererlo. Pero tú te estás volviendo loca. Ese tiene que ser varón como yo, un macho de hombre. Si no es varón, no quiero nada. Tú estás loca. Tranquilo, tranquilo. Si es hembra, viene con un cepillo atado. ¿Ok? Tranquilo. Respira. Bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es varón, doctor? Tranquilo, tranquilo. Ya casi, ya casi. ¿Qué estás haciendo? Disculpe, doctor, fueron los nervios. ¿Pero se dio cuenta de si era varón? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya casi lo tomé, ¿ok? Tú, camina, ven. Deme un momento, ya casi lo tomo, ¿ok? Bueno. Doctor, ¿es varón? Dígame, ¿es varón? Tranquilícese. Que con suerte pudimos ver el resultado. ¿Y qué es? Es hembra. ¿Cómo? Es hembra. ¿Qué? Es hembra. Pero si usted me dijo a mí que iba a ser varón, ¿eh? Usted es un doctor inútil, incompetente. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué me pusiste inútil? ¿Qué hiciste? Muchísimas gracias. Me acaban de salvar la vida a mí y a mi bebé. No tienes que... ¿Por qué agradecerme? Yo haría eso por ti y por cualquiera que esté en esta situación. Por favor, por favor. Sí, sí, salgamos de aquí. Dígame. Dígame. Gracias.